El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó su informe anual Costa Rica avanza con la infancia, donde se dio a conocer la lista de los 25 cantones con menor bienestar para la infancia. Se indica que entre los 10 cantones con menor bienestar están Corredores, Osa, Buenos Aires y Cotobrus, y en la lista de los 25 también aparece Golfito. En la UNICEF indican que como parte de las acciones hechas en alianza con la Cruz Roja costarricense PANI, el Comité Municipal de Emergencias de San José y la Fundación Lloverá entregaron paquetes con productos básicos de higiene a familias migrantes con niños y niñas, con un impacto positivo principalmente en cantones como Corredores. Esto es parte de los 26 grandes logros que se destacaron en la promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en el país, en sus áreas prioritarias de trabajo, educación y primera infancia, protección e inclusión social y abogacía pública y comunicación. En el año 2022 y como parte del aceleramiento para cumplir los objetivos de desarrollo, en UNICEF impulsaron la digitalización con nuevas plataformas tecnológicas como Aprendo Pura Vida, el brindar asistencia humanitaria, atención integral digna a más de 15 mil niños y niñas migrantes y sus familias, dando espacios seguros con el objetivo de que no hayan niños o niñas migrantes en las calles, el fortalecimiento decidido del accional territorial sin perder el enfoque nacional y el trabajo conjunto de las agencias de la ONU para el desarrollo de mecanismos de financiamiento innovadores y presupuestación basada en resultados. Así lo destacaron en la UNICEF.